La empresa Coca-Cola es víctima de la ola de inseguridad. Un comando armado de 15 sujetos robaron al menos 3 millones de pesos, la sucursal de la refresquera transnacional ubicada en el kilómetro 62.500 de la carretera federal México-Cuautla, en la colonia San Francisco del municipio de Atlatlaucán. De acuerdo con autoridades, el comando armado de 15 integrantes entró por la fuerza a las instalaciones mencionadas para amagar a los vigilantes y perpetrar el robo, luego huyeron sin más problema. Los delincuentes no lograron ser identificados ni detenidos. Sobre el monto de lo robado, es una cifra extraoficial, ya que empleados se negaron a dar más información sobre el hecho. Cabe mencionar que en esta temporada, es la segunda vez que una base de Coca-Cola es asaltada. En la primera ocasión, delincuentes lograron robar 1.900.000 pesos y varios autos de la empresa de la planta ubicada en la colonia Progreso de Jutepec. Incluso esta ola de atracos contra la empresa, ha preocupado a los empleados, pues se les ha advertido que este año no se les pagará a Guinaldo. RBZ Coca-Cola Coca-Cola Inseguridad Cercero ¡Suscríbete al canal!